Y aquí están los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza en 52 dólares con 67 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza en 14,16 centavos de dólar la libra. El precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza en 15,16 centavos de dólar la libra.